Música ¿Practicaste los 30 segundos para preguntar? No, no me sale. No, por lo general en la escuela cuando te preguntan rápido los chicos para que no se dispersen porque también no hay clases en el secundario, bueno, hay como tener rapidez porque si no se desbanda todo. En la política hay que ser ágil también. Y se nota, además cuando está pautado de esta manera, me parece que está bueno para meterle dinámica, ¿no? ¿Qué sorreía un poco usted cuando se hablaba del espotismo? ¿A qué se debe? Bueno, fundamentalmente porque hay candidatos, en el caso puntual, quien encabeza el Frente Justicialista Julio Ferreira que salió de la función pública quejándose del espotismo y lo primero que hizo fue acordar con la vieja política para ubicar un familiar dentro de la lista de diputados, ¿no? Siento que como sociedad nos están tomando el pelo y eso es lo que queremos cambiar, eso es lo que tenemos que transformar en Jujuy. Yo vengo a un programa en donde me pasan un reglamento en el que no se puede interrumpir cuando alguien está hablando, bueno, me parece que eso hace al respeto. Yo respeto su ideología, su pensamiento, pero eso no significa que esté permanentemente cuestionando lo que uno está diciendo. Yo lo he escuchado atentamente a él y espero que también él tenga el mismo respeto, ¿no? Eso creo que es una de las cuestiones fundamentales, más sobre todo los hombres cuando estamos en política. ¡Gracias!